Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ser eso? Mira que yo te lo advertí, solo acuérdate de una cosa, quédate con la persona que te sepa valorar Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te deje solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga puedes con todo un saber que te ha costado Que te bese la boca diciendo que te amo y si supera el invierno pues que se quede en verano Sé que todo es difícil cuando de amores no aprendes Pero lucha por quien te ame y no por quien no estés pendiente Las estrellas que no brillan dicen que al final se aprende El camino fue difícil y el amor nuevo sorprende Me paro encima viendo como la vida pasaba y dándome de cuenta de que nunca nada valoraba Eres mi sueño, el camino y metas no logradas Nunca me rendí sabiendo que en otros pensaba Pensaba que realmente era bien diferente Luchas por quien no te ama y por si sufre otra gente No quiero que sea más guapa, quiero que lo valoren Quiero que sea algo bonito y no se rompan corazones Y así es, quieres a quien no te quiere y te hacen perder Mientras otros tan mal los dejas caer La vida es un juego y tienes que aprender Es que si no demuestra amor es que te van a joder Y así es, quieres a quien no te quiere y te hacen perder Mientras otros tan mal los dejas caer La vida es un juego y tienes que aprender Es que si no demuestra amor es que te van a joder Me jodieron, mil y una vez pues me jodieron Me fillé de las palabras y ni ellos que valieron Te la llave del candado y que me encierren que lo quiero No corro más por personas que nunca lo merecieron Y al final te das cuenta solo no hace falta más Tuve miedo a perder y también a ganar Pero siempre sigues fuerte tienes que avanzar Porque si caes solo nadie a ti te va a ayudar Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga dónde y dónde tú tienes que estar Que nunca te dejes solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que no lo quiera cambiar TN7 Music La Mudi Baby Y Juan Franco Mandando Jaja La Mudi Baby La Mudi Baby La Mudi Baby La Mudi Baby